nosotros intentamos ver el amanecer está un poquito nublado el templo seguramente más esperado por todos con esas caras que están arriba de los cuatro lados de cada una impresionante es enorme es el monumento religioso más grande del mundo vamos a entrar por la puerta del sur y ya después nos vamos a ir al famoso templo así que vamos a empezar a subir y ver que nos encontramos desde arriba es uno de los templos más impresionantes y los más fotografiados acá en como anda la bandurria latina seguimos en cambodia estamos en siempre y hoy vinimos al mítico angkor vat que la gente incorrectamente llama angkor vat a todo el lugar pero en realidad angkor vat es un templo y el lugar la ciudad entera se llama angkor angkor es una palabra que viene el sánscrito que refiere a la palabra ciudad bueno esto es una ciudad que es enorme tiene más de 150 templos y abarca un periodo de más de seis siglos del siglo 9 hasta mediados del siglo 15 está distribuida en un área de 400 kilómetros cuadrados para que se den una idea parís tiene 105 kilómetros cuadrados más o menos o sea que es prácticamente cuatro veces más grande que la capital de francia es prácticamente el doble que la ciudad buenos aires ya se darán cuenta que es realmente impresionante el tamaño que tiene el lugar y lo que fue históricamente nosotros intentamos ver el amanecer está un poquito nublado que si no se van las nubes creo que va a ser lo mejor porque si no acá el sol es realmente muy pero muy fuerte así que ahora ya nos vamos a meter en el primer templo que es angkor vat y después ya vamos a hacer todo el tour tenemos la moto como les dije así que sin perder más tiempo nos metemos en uno de los lugares más importantes del mundo el nombre angkor vat literalmente significa la ciudad que es un templo está dedicado al dios hindú vishnu y fue mandado a construir por el rey sur yabarnam segundo quien reinó entre los años 1131 y 1150 ya hemos vuelta todo el perímetro de lo que sería la planta baja tenemos unas escaleras allí así que vamos a empezar a subir y ver que nos encontramos desde arriba el lugar es de un área de 1,3 por 1,5 kilómetros incluido todo lo que es la parte de los pozos y se dice que angkor vat es el monumento religioso más grande del mundo es un templo de montaña que lo que hace es representa el monte meru con las cinco torres que tienen y ese inmenso foso que rodea que en teoría es lo que simboliza al océano cósmico entonces por ende lo que se dice es que visitar angkor vat es un acceso simbólico al monte meru que es donde viven los dioses entonces bueno ya se van dando cuenta más o menos la importancia que supo tener este templo siglos atrás Cambodia pasó del hinduismo al budismo entonces ahora se dice que este es un templo budista bueno terminamos la visita por angkor vat ahora lo que vamos a hacer es subirnos a la moto e ir a la segunda parada este primer templo este primer lugar impresionante es enorme tiene varios pisos tráiganse por lo menos una remera más para cambiarse porque lo que transpiran acá es impresionante pero bueno vale la pena estar acá así que nos subimos a la moto y nos vamos a la segunda parada dale 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 que no vamos que no vamos dale magui bueno gente hicimos una pequeña parada estamos llegando a la puerta del sur la verdad que hay una cola impresionante veo que están pasando de a uno está encontrando todos los tics y así que justo vimos este puente que es impresionante menos mal que paramos porque la verdad que quedarnos ahí con la moto hubiese sido sin sentido así que vamos a entrar por la puerta del sur y ya después nos vamos a ir al famoso templo de bayonne miren ahí lo que es la puerta esa es hermosa realmente la puerta del sur así más cerca ahí arriba no sé si llega a ver por la cámara seguro que sí es una cara en el medio mirando para adelante pero también en los costados ven ahí la de la izquierda se ven claramente los rasgos de la nariz y de las orejas y demás y miren ahí ven la policía y acá toda esta gente frenada esperando para pasar no sé qué tipo de autorización tienen que dar o qué pero miren la cantidad de gente que hay la zona es muy pero muy pequeña para pasar entonces me imagino que al ser tan angosto dejan que pasen algunos de acá para allá y dejan que pasen algunos de allá para acá nos subimos a la moto y ahora sí nos vamos para bayonne bueno gente ahora sí estamos en bayonne que es uno de los templos más impresionantes y los más fotografiados acá en cambodia por ahí ustedes no lo conozcan por el nombre pero quizás también hayan visto las 216 caras que es por lo que es famoso este templo que es un templo construido a finales del siglo 12 y principios del 13 por el rey hayabarmán séptimo que fue uno de los reyes más grandes del imperio gemer y también este lugar este templo sirvió como el templo estatal de la nueva capital que fue ancortón con respecto a lo que les decía a las 216 caras hay dos teorías la primera que por ahí también es la más utilizada por la gente acá es que estas 216 caras corresponden a Buda sin embargo también hay otra teoría que dicen que este rey como fue uno de los reyes más poderosos del reino en principio tenía tanto ego que lo que se dice es que podría haber mandado a construir su cara en estas 216 caras así que no sabemos no está confirmado si son las caras del propio rey o las caras del propio Buda lo que sí sé es que estamos en este lugar que es increíble estamos ya en Bayón así que nos metemos y recorremos este templo que a priori es impresionante acá en Angkor bueno gente dejamos ahí atrás el templo de Bayón lo más llamativo son esas caras que están arriba de los cuatro lados de cada una de las pagodas o de las cúpulas cuando giras la cabeza no importa donde estés en qué lugar del templo siempre tenés la sensación de que está observando cuando lo vi por foto cuando lo vi por vídeo antes de venir me pareció mucho más imponente y tenía la sensación de que era mucho más grande no es tan grande como parece más allá de que vale la pena ahora ya salimos vamos a ir a un nuevo templo bueno gente sé que parezco un barra brava con derecho de admisión pero sigo siendo yo el mismo que hace un ratito el tema que estamos bajo el sol y bueno hay que prevenir lo importante es que ahora vinimos al templo Bafón construido por el rey Udayaditya Baram II a mediados del siglo XI y este originalmente fue un templo hindú dedicado a Shiva como el Angkor Wat pero después se convirtió a finales del siglo XV en un templo budista dicen que hay un enorme Buda reclinado de 9 metros por 70 de largo vamos a ver qué tan impresionante es ese Buda y también en teoría arriba de todo hay una vista impresionante de la ciudad estamos subiendo y nos metemos en nuestro tercer templo bueno gente acá en este templo en este momento no hay nadie así que creo que es lo mejor que vimos hasta ahora la tranquilidad del templo dicen los arquitectos que este templo fue construido en forma de pirámide y que fue uno de los más impresionantes en la época de Angkor Thom ahí vimos hace un ratito el Buda reclinado que ya queda muy poquito de él a mí lo que me gusta de este templo y lo que me gustó mucho es que es mucho más rústico que los que vimos anteriormente entonces al ser más rústico quizás ese sea el motivo por el cual no tiene tanta gente y ese creo que es el motivo por el cual a mí particularmente me encanta que esté así solo, que uno pueda escuchar el silencio, que se pueda quedar callado y escuchar los pájaros, que acá donde hay sombra haya un poco de eco esté fresco, que corra un poco de viento bueno gente ya vamos saliendo de nuestro tercer templo acá creo que en la salida nos encontramos con un templo más las columnas son como si fuesen las trompas de los elefantes a ver vamos a subir, ya estamos acá ya está bastante deteriorado por lo visto no tiene mucho mantenimiento la parte baja de lo que supieron ser los cimientos imagino ven ahí las caras y demás ya son las 12 menos 10 del mediodía nosotros vamos a ir a comer algo y después ya nos vemos el nuevo templo no se vayan que es al final porque tenemos el templo seguramente más esperado por todos después de Angkor Wat o incluso sobre Angkor Wat y después lógicamente el atardecer acá en Angkor así que quédense hasta el final